Muy bien, bienvenidos. Pero ¿cómo llegamos a esta delicia de sándwich? Vamos a empezar. El día de hoy vamos a hacer un sándwich delicioso, te lo apuesto, dulce. Necesitamos 4 rebanadas de pan para 2 sándwiches, mermelada de tu preferencia y crema de avellana o una manzana, para que lleve algo de fruta, como no. Bueno, empezamos con la manzana. Ya está lavada y desinfectada. La voy a cortar a la mitad. En este caso, una manzana me daría para 4 sándwiches. Eso significa que solamente voy a utilizar una mitad. Corto un triángulo en el centro para quitar el corazón. Perfecto. Posteriormente la voy a cortar lo más fina que pueda. Rebanadas finitas. ¿Para qué? Vamos a verla, mira. Casi transparente. Ahí está. Lo más fina que puedas, para que al momento de hacer el sándwich se me pueda calentar, se pueda cocer, quede más blanda. Así me quedó media manzana solamente. ¿Ok? Bueno. Vamos a acomodarnos un poco para poner la sándwichera. Perfecto. Y vamos a empezar. En este caso es mermelada de fresa, es la que yo tenía, pero con cualquier mermelada queda perfecto. Y la crema de bebellana. Bueno, vamos a empezar con la crema de bebellana, que es más fácil untarla sobre el pan. Ok. Perfecto. Y la trato de esparcir en el pan. Déjame... Lo mismo haré con las dos piezas. Bueno, esta quedó un poco agujerada. Pero... Mira, ahí está. Sí se puede que no caiga en el agujero. Ve cómo quedó el otro. Así quedaron los dos. Me falta mermelada. Mermelada suficiente. Lo que quieras. Yo le puse... Yo creo fácilmente dos cucharas. ¿Ok? Y alrededor de la mermelada, como si fuera una barrera, voy a poner la manzana. Para que al momento igual de cerrar la sándwichera no se me escape. Y la trato de distribuir uniformemente. La otra tapita que ya preparé, va encima. Bueno, lo mismo haré con el otro sándwich. Aquí ya lo tengo untado. La crema de bebellana. La mermelada. Y la fresa. Lo tapamos. Con cariño. Y va para dentro de la sándwichera. Muy bien. En este punto, vamos a prender la sándwichera. Aquí se ve. A ver, el foco rojo, el led rojo. Ahí está prendida. Y me voy a cortar hasta que prenda el verde. Ya prendió el verde. Es momento de abrirlo. De abrir la sándwichera. Vamos a ver cómo quedó. Desconecto. Abro. Y mira nada más. Esta sabrosura. Sabrosura. Ya está. Se me antojó. Vamos a sacarlo. Mira. No hay pierde. Perfecto. Tostado el pan. La mermelada. La crema de bebellana. Ya están calientes. Y en este punto entramos al video. Vamos a ver cómo quedó. Mira nada más. Esta sabrosura. La manzana, como está muy delgada, se alcanzó a cocer. Bueno. La acompaño con un vaso de leche. Perfecto. Éxito. Bueno. Es todo por este video. Gracias. 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 Gracias.